Sangre de Cristo Sangre de Cristo, libérame Que con tu sangre tú reviviste al mundo Que con tu sangre tú nos salvaste Con tu sangre recibimos la redención Con tu sangre nos has salvado, Señor Sangre de Cristo, la sangre de Cristo, sé Sangre de Cristo, ungueme Sangre de Cristo, libérame Sangre de Cristo lava, sangre de Cristo sega Sangre de Cristo humve, sangre de Cristo libérame Sangre que libera, sangre que sana Sangre que libera, sangre que sana Sangre de Cristo lava, sangre de Cristo sega Sangre de Cristo humve, sangre de Cristo libérame Sangre de Cristo lava, sangre de Cristo sega Sangre de Cristo humve, sangre de Cristo libérame Sangre que libera, sangre que sana Sangre que libera, sangre que sana Sangre de Cristo al amo, sangre de Cristo sello Sangre de Cristo ungueme, sangre de Cristo libérame Sangre de Cristo al amo, sangre de Cristo sello Sangre de Cristo ungueme, sangre de Cristo libérame Sangre de Cristo al amo, sangre de Cristo sello Sangre de Cristo húngeme, sangre de Cristo lava Sangre de Cristo sella, sangre de Cristo sella Sangre de Cristo lava, sangre de Cristo húngeme Sangre de Cristo